¿Estás listo? Espero que les sirva y que les parece si lo vemos juntos, ¡vamos! Arrancando con este análisis post-mortem del evento, Xenothrit nos dicen que pudieron obtener mucha información, la cual les ha servido para diferentes áreas de desarrollo. Aunque al principio tuvieron algunos problemas, luego se fue acomodando todo haciendo que esta recopilación de datos funcione como una maquinaria bien engrasada, ya que todas las opiniones que recibieron junto a revisiones y clasificación de errores acabaron siendo procesos claros y transparentes. Para tener una rápida interacción hicieron que la gente encargada del CUA utilice SHIRA, un sistema para el seguimiento de procesos y reportes de trabajo, el cual permitió que todos los reportes sean abordados de manera rápida y ágil. Nos comentan que los jugadores tomaron como algo muy positivo las ganancias que obtuvieron en la misión, como así también el estilo de juego social haciendo partícipes a muchos de ellos y los diferentes estilos de juego dentro de esta misión. Destacan referente al tema ganancias que obtuvieron algunas quejas solicitando ganancias más personalizadas, y esto a título personal supongo que hizo referencia a que muchos jugadores tomaban la misión y solo se quedaban quietos sin hacer nada, mientras que otros hacían todo y ambos obtenían ganancias. Cuando todo funcionó bien, nos dicen, dio la sensación de ser algo increíble, por lo que están contentos con el diseño, los efectos visuales y los efectos especiales. Otro punto fuerte fue la historia, la narrativa que acompañó este evento. Por último, nos dicen que si lo hubieran lanzado para Navidad del 2020 como estaba proyectado, habría sido algo muy diferente en cuanto a la estabilidad, jugabilidad y rendimiento, por lo que también es un punto positivo la decisión que tuvieron en posponer este evento un tiempo más. En cuanto a aspectos negativos que ha dejado esta misión de Xenothrit, comentan que para este tipo de eventos se requiere de muchas personas o equipos de trabajo, los cuales ya tienen asignadas diferentes tareas y responsabilidades. Entonces, si se les asignan tareas aquí para este tipo de misión o eventos, deben dejar otras tareas que ya tenían asignadas anteriormente, generando retrasos en estas últimas, por lo que tienen que solucionar esto a futuro. El diálogo fue un factor importante en esta misión de gran escala, pero los plazos no fueron los suficientes para permitir añadir líneas de diálogo reales mientras esta misión era llevada a cabo. Antes utilizaban vicio para crear flujos de diálogo, pero los tiempos resultaron ser demasiado cortos y no pudieron permitirse su implementación. Esto es algo que van a mejorar a futuro. Creen que podría haber sido mejor generar otros prototipos de Starfighter sin estradas, ya que con el transcurrir de la misión algunas características fueron cambiando. Al final terminaron presentando una versión más temprana de estas Starfighter, ya que las planeadas originalmente tenían que tener gravedad cero en su interior, entre otros aspectos. A veces se reportaban problemas con el rendimiento del servidor, en lugar de apuntar a problemas puntuales, generando esto, datos falsos, y haciendo que sea muy difícil de determinar la causa de los problemas que habían sido reportados. Otro problema que tuvieron fue la dificultad de reproducir estos bugs, por las diferencias horarias, la gran cantidad de testers requeridos, u otros inconvenientes. A veces se obtenían reportes sin pasos de reproducción, o sea se reportaba el bug, pero no como se llegaba a él. Tienen que buscar la manera de poder testear la misión de una forma más sencilla y rápida, y para ello en un futuro van a añadir herramientas que agilizarán todo este proceso de testeo. Otro aspecto que van a mejorar es la información brindada a los jugadores, ya que por ejemplo estos últimos no tenían ni idea de cuánto duraría la fase 3 de la misión. Por un tema de rendimiento no pudieron colocarse los enemigos suficientes, por lo que el enfrentar la Idris resultó ser bastante fácil, y allí fue donde la fase 3 podríamos decir que se fue de libreto. Por momentos la Idris recibía un verdadero spam de torpedos y no conseguía contrarrestarlos. Por ejemplo una Retaliator con los torpedos correctos podía hacer que los escudos de una Idris caigan, y luego un pequeño grupo de jugadores acaben con ella, lo que obviamente no tenía que ser así, porque entre que se había acabado la misión y que ésta volviese, pasaría un determinado tiempo, y cuando se trasladaba esto a varios servidores, hacía que muchos jugadores no encontrasen la misión activa para poder experimentarla. Creen que la detección de hostilidad y criminalidad es muy sencilla a día de hoy, o simple, ya que como sabemos en esta misión, solamente por rozar a un compañero te encajaban criminalidad, lo que obviamente hacía que el jugador termine en la prisión de Klesher. Todo este sistema nos dicen que merece un trabajo intensivo para ser mejorado. Querían que los jugadores tuvieran total libertad para saber si eran de un bando u otro, pero esto no pudo ser así. Muchos jugadores que les gusta el PvP, o el jugador versus jugador, atacaban a los jugadores que estaban realizando el evento, lo que terminó por hacer que estos últimos se fueran del servidor, buscando otro diferente en pos de poder hacer esta misión cooperativa más tranquilos. Los bajos FPS, la lentitud para cargar diferentes aspectos de la misión, o la no convivencia del salvage y el combate, fueron otros puntos de frustración por parte de los jugadores. Otro aspecto negativo fue la pobre identificación de los participantes de la misión, ya que el sistema solo permite identificar buenos y malos, color rojo y azul. Esto sobre todo fue muy malo para la misión en su lado FPS dentro de las Starfighter. Las naves de la IA volaban erráticamente, se teletransportaban de un lado a otro, algo que también pasa en el universo persistente, y no presentaban amenaza alguna para sus rivales, hasta ignoraban el daño que estaban recibiendo. El vuelo en EVA continúa siendo problemático, sobre todo al entrar y salir de una nave, algo que comentamos justamente en el último directo. Según Tony Zurovec, están analizando mejorar a futuro lo relacionado con el rendimiento, la inteligencia artificial, un rediseño del juego PvP, y el sistema de leyes. Por su parte, el equipo encargado de la IA comenta que esta fue una gran oportunidad para tener objetivos comunes entre diferentes equipos. Destaca la colaboración entre todos estos. Estos eventos les da la oportunidad de colocar diferentes mejoras y ver cómo resultan. Pudieron revisar el comportamiento de la IA y la experiencia de los jugadores, aunque tuvieron algunos problemas causados por el código que maneja la IA, como así también el rendimiento, aunque bueno, según comentan, estos problemas terminaron siendo una combinación de diferentes cosas que podrían haberse solucionado rápidamente si se las hubiera descubierto antes. El intentar realizar mejoras en el rendimiento y corregir errores al mismo tiempo hizo que Puertas Adentro, el equipo de trabajo, esté a las corridas haciendo una y otra cosa. Por su lado, el equipo encargado de la experiencia de vehículos comenta que su trabajo se centró en equilibrar la experiencia de vuelo de naves capitales con los diferentes armamentos, no solo propios, sino también de otras naves. Tuvieron que retocar la forma de vuelo de la Idris y la Javelin para que éstas pudieran posicionarse mejor y así defenderse. Mientras tanto, tomaron apuntes de varias cosas que refieren a estas naves, por lo que cuando los jugadores las tengan en sus hangares, nos dicen que se sentirán algo diferentes al volarlas. Mejoraron mucho las armas, ya que el evento en sí lo pedía, y sobre todo el Ray Gun que tiene la Idris en su parte delantera. Esto fue porque querían que se sintiera temor al saber que éste se encontraba cerca y estaba por ser disparado. En un principio no obtuvieron los datos estadísticos que esperaban, ya que a veces el rendimiento del servidor lo impedía. Pero bueno, luego con el correr de las semanas esto cambió. Además pudieron descubrir problemas en escudos, armas y el equilibrio propio del juego. Todo esto mejorará en próximas versiones. Por último, en cuanto al rendimiento, saben que tienen que mejorar la experiencia del jugador en los servidores, ya que los FPS o fotogramas por segundo, a veces son muy bajos. Aún así están contentos de haber logrado este hito, ya que años atrás hubiera sido imposible intentar el combate de naves capitales junto a otra cantidad de jugadores. Antes de terminar, quiero recordarte que tenés el enlace al reporte original en la descripción de este video. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero, como siempre te digo, que te haya gustado, servido y sobre todo informado. Ya sabes que de ser así podés dejarnos ese enorme like para valorar nuestro contenido. También te recuerdo que hacemos directos en Twitch. Podés seguirnos allí, por qué no, darnos un follow. Y si no estás suscripto aquí en YouTube, dale. ¿Qué esperás? Suscríbete que siempre vas a ser bienvenido. Ahora sí, nos vamos, como siempre, deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, huelen seguro. Adiós.